Estamos acá en la zona costanera que tenemos un límite tanto el barrio Güemes como el barrio Plaza Viñas y bueno, la problemática del tránsito, del caos del tránsito en esta zona, sobre todo los fines de semana ya a la tardecita y hasta altas horas de la noche que realmente, bueno, ya no se puede seguir soportando porque bueno, el reclamo de los vecinos es constante y que queremos también puntualizar que no es que nosotros estamos en desacuerdo a la utilización de los espacios públicos porque creemos que siempre ha sido una lucha de todas las comisiones vecinales de tener espacios públicos, una plaza, una costanera, pero bueno, realmente queremos que se disfrute como se tiene que disfrutar, respetando a todos los que quieren disfrutar de ese paseo un poco, bueno, queremos seguir insistiendo, que no hemos tenido respuesta, nos hemos reunido en varias oportunidades, en varios sectores de la ciudad y bueno, se ha hecho el planteo a las autoridades municipales, policiales y bueno, queremos de una vez por todas poder empezar a tener mínimas soluciones. ¿Qué es lo que se vive acá de lunes a viernes y los fines de semana? Bien, los días de semana, bueno, es un paseo lindísimo, la gente solía venir a caminar, a correr, a traer las mascotas, a utilizar el skatepark, pero se fue desvirtuando el uso del paseo y se empezó a invadir de motos que trepan por encima de las esculturas, de las lomas de acá de la plaza del Quijote, andan en el skatepark y toman la avenida costanera hasta Maler, motos y autos durante la noche sobre todo, giran en Maler, giran en U y retoman durante toda la noche. Bueno, es una problemática que no le han encontrado solución hasta el momento con los dispositivos que implementan, porque la sola ronda de un patrullero no produce ningún tipo de disuasión, ni a las motos, ni a los autos, ni a los autos con equipos de música hasta las 5 o 6 de la madrugada. O sea, las ordenanzas existen, también creemos que la 2608 de ruidos molestos está vigente, pero el último eslabón de quién tiene que ejecutar esto de decirle, mirá, vos no podés estar en este momento a esta hora con la música a este volumen, o no podés estar en este momento andando por encima del césped porque hay chiquitos corriendo, ese último eslabón nadie lo quiere hacer aparentemente. Escuchábamos en el noticiero del mediodía al comisario que hablaba, después de un ilícito, se le preguntó sobre el tema del caos vehicular en azul, el tránsito, las motos, y refirió que el tema de las motos en azul es un problema estacional y que por eso que casi no se habían escuchado en el invierno y que iban a empezar en el verano y que se iba a agudizar el problema. Nosotros queremos decirle al comisario que desde marzo hasta ahora, todo el tema del caos de motos se produce en este lugar y desde noviembre a marzo se produce en el balneario. Entonces, si partimos de un diagnóstico incorrecto, no podemos llegar a una solución, no sabemos si el comisario está en esta misma arteria que sería Avenida Piazza al Fondo, estamos en una misma arteria y quizás no conocemos lo que es el movimiento en la ciudad, pero verdaderamente ese es un diagnóstico incorrecto, que lo podemos, para eso estamos acercándonos para que incluyan a las comisiones vecinales en el diagnóstico real de lo que está pasando. ¿No reciben respuestas o han mantenido reuniones y qué es lo que les suelen decir acerca de justamente el caos vehicular que viven distintos sectores de la ciudad? Siempre tenemos el mismo tipo de respuestas, que control urbano no puede solo por la peligrosidad de las personas a las que se tiene que dirigir, la policía que está saturada y no puede porque no tiene móviles, o sea, tenemos esperanza en esta última reunión que se ha hecho con el fiscal general de poder incluir, digamos, otro eje más, otra pata más y en poder abordar esta problemática entre todos. Más allá de lo que tiene que ver con justamente los problemas del tránsito, vemos que es un espacio verde que no se encuentra del todo limpio, ya vemos ahí basura en la zona de lo que es el arroyo y en el pasto también. Exacto, sí. Bueno, es una postal bastante triste que se suele ver, una problemática de consumo que se ha agudizado durante el día y durante la noche y bueno, sí, así queda después de todos los días esto, lleno de botellas, vidrios, una problemática muy seria. También es menester por ahí destacar que Jali, que está encargado de paseos públicos, de puesta en valor de paseos públicos, se hizo eco y ha colocado unos carteles acá en Plaza del Quijote, de prohibido transitar en motos y bicicletas, aunque bueno, eso de por sí no disuade para nada a la gente, es un problema cultural y educativo muy serio.